El materialismo y el materialismo dialéctico. Por tanto voy a empezar la clase explicando estos dos residuos que nos quedaron claros en la última lección. Materialismo es un sistema filosófico que afirma que la materia es el ser de las cosas. O si se quiere, no hay más ser más allá de la materia. Por tanto todo es de alguna forma una materia si se quiere en camino, en evolución, hasta lograr las últimas cotas como puede ser la conciencia o la inteligencia humana que son segregadas por la materia. De forma que la materia puede llegar a estar constituida de una forma tan alta que los supremos vértices de la misma materia son lo que creemos inmateriales, pero no lo son porque la inteligencia es material también, pero de una forma ya suprema de materia. Por tanto el pensamiento humano es una forma de la materia, es una segregación de la materia. Todo es materialismo significa que el ser de las cosas es material y que lo que no es material no es ser. Espero que esto quede claro. Por tanto la filosofía es materialista, se edifica sobre esta realidad. La explotación de la materia cuyas fronteras no conocemos todavía. Parece que es eterna la materia según el materialismo. Esto quiere decir que ni tiene principio ni fin. Lo cual nos dice por dónde va el materialismo que, como estudiamos más bien la antropología materialista, no nos hemos metido por estos terrenos. Pero la materia es lo que otros llaman Dios al principio de los tiempos, era materia. Y lo que los demás llaman eternidad, equivocadamente, o no es nada o es una forma material de persistencia. Pero todo es materia y más allá de la materia no hay ninguna realidad. Luego nos falta explicar la palabra dialéctica. Dialéctica, que está de moda la palabra, viene de dialego mai en griego y en castellano diálogo. Pero desde Abelardo, desde el siglo XII, la dialéctica ha tomado en gramática y en filosofía un sentido muy concreto. Dialéctica significa que la evolución histórica, la historia, no camina rectilíneamente o linealmente. Camina por contrastes. Por tanto, esto sería un caminar lineal y el caminar dialéctico es el que pinté el otro día. El sí y el no. O si se quiere por dos personas en diálogo. El diálogo está aquí, esta es la diálogo. Por tanto, ni éste tiene la razón, ni éste tiene la razón, la razón está aquí. El sí y el no contrapuestos. Es el origen de todo saber para los dialécticos. El saber no está nunca en el sí. Aquel que todo lo sabe no sabe nada. Y aquel que no sabe nada, no sabe nada. Pero el que sabe que no sabe, éste sabe. O el que no sabe que sabe, éste sí que sabe. Luego, el sí y el no en contraposición. Bueno, me parece que esto es claro. Por tanto, diríamos el caminar de la dialéctica y de la historia, que ahora explicaremos enseguida, parte de una base que se llama tesis. Digamos un sí o un no. Esto es igual. Y por el camino del sí, va diciendo sí, sí, esto es verdad. Hasta que de un punto de decir, ah, no, 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 esto ya no funciona más. Aquí está el no, él no. Y el no otra vez empieza, sí, sí, que no, que no, que no, pero no, ya no puede ser, no. Esto ya no es así. Y así sucesivamente. Y decíamos que entonces el caminar, de alguna forma, no continúa, es rectilínea, porque en realidad el caminar de la historia es esta barca que va tirada por dos huelles desde las orillas, el sí y el no, y que en realidad la media sí es una línea, evidentemente. El caminar se hace, pero se hace a bandazos. Así que tenemos que materialismo es, no hay nada más allá de la materia, la materia lo es todo, y si hay algo inmaterial, lo inmaterial no es nada, porque la realidad es material. Por lo tanto, lo irreal es inmaterial, o lo inmaterial es irreal, lo que existen, no existe, no. Si lo inmaterial es irreal, lo inmaterial no es nada, porque la materia lo es todo. Y si hablamos de materialismo dialéctico, diremos que el materialismo nos dice, la filosofía materialista nos dice que la materia tiene una forma de devenir dialéctica. La materia, por tanto, no deviene como una bala que va directa al blanco, deviene por contrastes. Otra vez lo que hemos explicado, pero ahora pasen ustedes la dialéctica al materialismo, y verán cómo la filosofía materialística se hace por bandazos también. Y aquí hay que añadir un concepto que es el de Marx, del siglo pasado, 1850, que nos dice otro concepto, histórico. Y así tendremos toda la evolución, materialismo, dialéctico, histórico o histórico. ¿Qué significa esto? Marx descubrió y expuso que todo es materialismo incluso en la historia. Por tanto, la historia es materialista. La historia del hombre es la historia de la materia. No hay más, claro, como el hombre es materia. Si no hay nada más que materia y el hombre es algo, el hombre es materia, lógicamente. Bien, y entonces, resulta que en vez de hablar de la historia de la materia en general, hablamos de la historia del hombre, que es un aspecto de la materia. Pues bien, la historia del hombre es materialista, el hombre es material. Lo que es más vulgar, y lo encuentran ustedes en el manifiesto comunista, famoso, la historia del hombre es una historia de economía, material. De dar y recibir, de amo y esclavo, de dominio y de opresión. Por tanto, el hombre avanza según la economía. Lo que hace que la historia avance o retroceda es la economía. Las guerras son todas de economía, las políticas son todas de economía, la banca, evidentemente, es de economía, el progreso humano es de economía. Todo es materialismo económico. Y encima, dialéctico. Y así tenemos el marxismo, que es la última proposición del materialismo. Como sabemos, el marxismo es materialista. Por tanto, la fórmula de Marx es materialismo histórico dialéctico. Toda la historia es material. La historia tiene una materia y la materia tiene una historia. Y esta historia se hace dialécticamente. Y dialécticamente, ¿qué quiere decir? Por oposiciones. Pasado a la historia humana, tendremos, por tanto, que el materialismo, o el aspecto material de la materia, que es el hombre, humano, es dialéctico, por un lado, lo humano avanza por dialéctica, por sí y no según la oferta y la demanda, según la economía. El hombre es un tubo digestivo, no es más, pero es una forma de decir materia. Incluso la inteligencia del hombre es un tubo digestivo. El hombre digiere. Y es gracias a que digiere que mantiene otras posturas, como la de amar o la de pensar. Pero estas son sujetas al tubo digestivo. Sin tubo digestivo el hombre no piensa nada. Y cuando el hombre tuvo problemas de digestión, que fueron un millón y medio de años, para digerir el mamut primitivo, no pensó el hombre. Pensaba en cazar. Y al haber cazado, digería. Y al haber terminado de digerir, volvía a cazar. No pensaba en más. No salía del círculo. ¿Ves cómo es dialéctico? Y ves cómo encima es materialístico. Cuando el hombre empezó a precocer los alimentos, y abrevió, por tanto, la digestión, y ya los comía semidigeridos por el fuego, el hombre no tuvo problemas de digerir. No tuvo que digerir, como los animales de presta todavía hoy, durante dos días, la carne que había tragado. Casi casi sin dormir ya digería, que es lo que estamos haciendo hoy todos. Entonces, le quedaba mucho tiempo para pensar. Entonces, el pensamiento es hijo de qué? De un aumento de economía. O sea, de una facilitación del problema económico. Si el hombre tuviera problemas de economía, pensaría menos. ¿Qué es lo que están haciendo los obreros? Dice Marx. Los que se mueren de hambre no piensan. Y si piensan, piensan en dialéctica, en la revolución, que la revolución es una de las formas dialécticas de la historia. Bueno, espero que esto quede muy superficializado, pero por lo menos una idea, porque si no, estamos comiendo terreno al existencialismo. El materialismo nos ofrece una visión del hombre materialística, no niega las actividades superiores del hombre, pero dice que son concreciones o segregaciones de la materia y que estas actividades superiores están sometidas a la dialéctica, a la historia y, en concreto, en los tiempos últimos modernos, a la economía. Quiero decir que incluso lo más material, como es comer, beber, dormir, digerir, es tan fundamental que sin esto ni las actividades superiores funcionan. Los hechos están a la vista. El hombre que no tiene tiempo más que para matar y digerir, no piensa. Y así la historia estuvo paralizada durante un millón y medio. El paleolítico fue tan inmensamente largo porque el hombre no podía salir de su círculo de matar, comer, digerir, matar, comer, digerir. No hizo nada. Cuando tuvo un respiro, fue cuando inventó la agricultura, la agricultura era una despensa, los problemas económicos eran más fáciles, el fuego encima la ayudaba a digerir y pudo dedicarse a pensar y a soñar. Y vino ya el neolítico, ya estamos en la época moderna. Dice, pongamos 50.000 años, no muchos más. Bien, esto era hecho. Hemos de explicar hoy el existencialismo. Esta lección del existencialismo también la presentaremos, como hicimos con el materialismo, de una forma que intenta ser positiva. No tengo para qué decir que lo que he expuesto hoy tan brevemente tiene muchos aspectos positivos, evidentemente. Nos hace ver la importancia que tiene el comer en el hombre, por ejemplo. Y nos explica por qué tantas guerras por cuestiones de comer o de territorio. Muy animales, pero muy humanos. Esto sí es verdad, no se puede negar. Es un aspecto del hombre que no podemos desconexer. El existencialismo... Haré un poco de historia muy breve, interesa más el contenido. El existencialismo es una filosofía actual, no solamente en su formulación, que es actual, sino en su vivencia. Responde a los tiempos actuales. Es la más moderna filosofía que existe. No nos interesa solamente como filosofía, sino como antropología, como visión del hombre. El existencialismo es hijo de la fenomenología. Pongo el nombre de Husserl, el holandés que luego pasó a Alemania y sentó su cátedra en Friburgo, junto a los Alpes, donde enseñó muchos años. Y allí hizo escuela, y en esta escuela tuvo grandes discípulos, uno de ellos, Martin Heidegger, del cual tendremos que hablar en el existencialismo. La fenomenología no la explicaremos, quizá otro año podremos dedicarnos a ella, pero sí quiero decir que la escuela fenomenológica es una escuela de observación del hombre. La palabra fenómeno, en filosofía, todos saben que se usa en un sentido un poco diferente del fenómeno de que estamos hablando constantemente. El fenómeno es el phaenómeno en griego, de phaeno y con... opuesto al noumeno, a lo que se es y se piensa. Phaeno en griego significa manifestarse, ¿no?, aparecer. Lo phaenómeno es lo que se manifiesta. Bueno, pues, Husserl hizo, inventó una escuela de filosofía que se dedicaba a observar el fenómeno, las manifestaciones humanas. Y a través de las manifestaciones quiso llegar hasta el ser del hombre. La línea que sigue Husserl es la de Kant. Kant fue el que en los tiempos modernos, hace poco más de 100 años, nos dijo con mucha seriedad que el fenómeno y el noumeno, lo que se es y lo que se manifiesta, pueden ser completamente diferentes. El árbol numénicamente es árbol, pero fenoménicamente no sabemos si lo que vemos del árbol es el árbol. Hoy se dice mucho, en filosofía, es una expresión muy bonita, cuando tú hablas de cualquier tema serio, te dice, tú buscas el animal donde no está. Eso es típico del fenómeno. Por ejemplo, tú te metes, ¿en qué nos vamos a meter? Pues, en las formas ideales de poder. Y empiezas a estudiar teocracia, aristocracia, oligarquía, monarquía, democracia, y vas explicando. Y al final sale un guapo en la auditoria y dice, oiga, usted busca el animal donde no está. El poder no está en ninguna de estas cosas. Eso es típico del fenómeno. Tú dices, el árbol, el árbol son unas ramas, unas hojas, unas flores, aquí no está la mitad. El árbol quizá no es nada de todo esto. Esto es lo que tú ves del árbol. Y lo que tú ves del árbol, posiblemente no es el árbol. Igual que cuando describes un hombre, que ya se entiende más, este hombre es 80 kilos, uno 80 de altura, unas cejas grandes, unos brazos largos, búscase el animal donde no está. Este no es el hombre. Estás diciendo todo lo que no es, lo que de verdad es, no lo has dicho, no has dicho ni palabra de lo que de verdad es, que es su ser, su personalidad. No lo has descrito. Puede ser una inmensa personalidad en un enano así de pequeño. Y tú estás describiendo el enano. Cualquiera entendería que si es así de enano, es así de pequeño. Pues ese enano así de pequeño puede ser un monstruo de personalidad. Tú estás diciendo lo que ves, quizá no lo que es. Es típico de Kant. El noúmeno es lo que de verdad se es. Y este no tiene acceso. No podemos llegar al ser de las cosas. ¿Qué es el hombre? Jamás lo sabremos. ¿Qué remedio nos queda entonces para llegar a ser lo que es un hombre? Pues acosarlo por todos los ángulos de sus manifestaciones, sus fenómenos. Todo lo que el hombre va haciendo, cataloguémoslo. Hoy se está trabajando así, en historias se trabaja así todavía, ¿no? Fenómenos. Se catalogan y al final dices, bueno, pues después de cien años de observar un país, ha dado de sí en economía tal. La estadística, plan, 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 plan. Este es el país. Y Kant diría, esto es lo que tú ves del país. A lo mejor no has dado, ni siquiera con la guarida del animal. Bueno, pues Kusserl dijo, ya que no tenemos acceso al noumeno, al ser del hombre, vamos a describir el hombre. Y esto es el fenómeno, fenomenología, la descripción del hombre. Digo descripción, cuando describir siempre es la pintura exterior. No vamos a definir, esto es el noumeno, vamos a describir, a pintar. Y de la escuela de Kusserl nació el existencialismo, que es una descripción. Y no pretende más. Y ya verán ustedes, como además, hoy me van a dar diez minutos más, porque además, como tiene tantas simpatías el existencialismo, hay que exponerlo bien. Vamos a describir el hombre, esto es Kusserl. Se pasa a la escuela de Friburgo, que todavía perdura, pero esta escuela ha sido tan magnífica que la teología católica friburguesa, de Friburgo, de Grigovia, no de Suiza, de Alemania, todavía está dominada por el existencialismo. Hay un gran especialista, Bernhard Zelter, que es un, digamos, un teólogo, a fuerza del existencialismo, muy interesante, su visión de Dios y del mundo. El existencialismo es claro que ya es descriptivo, existencialismo. Estos hombres se fijan en la existencia, no en la esencia. Ya estamos en la descripción. Te dirán, el hombre existe y existe de mil maneras, pero existe. Es todo lo que sabemos de él. Lo que es dentro, no lo sabemos y además no lo podemos saber porque es inaccesible y además todos aquellos que han pretendido saberlo se han equivocado porque han buscado al animal donde no estaba. Empecemos. Existencialismo, que repito, que perdura desde, pongamos, 1920 o 25 hasta hoy, se opone en primer lugar a esencialismo. Acabo de decirlo ya, esencialismo es la esencia o si se quiere el cogollo de las cosas, aquello que la cosa es por dentro y que lo es intangiblemente, intocablemente, incambiablemente. Esto es el número que decíamos antes. El esencialismo gobierna el mundo desde los griegos o gobernaba el mundo, todavía persiste y en la edad media con los grandes escolásticos alcanzó sus alturas máximas. El esencialismo, ¿qué dice el esencialismo? Si se quiere decir en tiempos es muy fácil, si entendremos enseguida. El esencialismo dice primero se es, luego se existe. Esencialismo. Lo más importante, lo primero es ser, luego se existe. Y se explica fácilmente. Intentemos seguir el esencialismo que es más conocido. Cuando un arquitecto tiene en su mente un palacio, una catedral, la catedral ya es en su mente. Luego al final el arquitecto la proyecta afuera y la construye. Pero la catedral ya es. Y eso es tan importante que no hay ninguna catedral ahí fuera que no haya sido antes ahí dentro. No se puede explicar, ¿verdad? No hay arquitecto que tenga una catedral sin tener idea. ¿Quién hay idea? ¿Ves? La idea, como son reales las ideas, el idealismo platónico, está ahí dentro. Lo primero se es, pero se existe. Es más, todavía, es tan importante el ser sobre el existir que aunque el arquitecto no proyecte nunca la catedral fuera, la catedral es ya dentro del arquitecto. Se puede morir con ella incluso, pero es ya la catedral. El poeta, el poeta tiene todos los pájaros de los versos volando en su interior. Que luego lo diga en versos o no lo diga, es secundario, existe o no existe la poesía, pero la poesía ya es real, ya está presente en la mente del poeta. Esto pasado a Dios en la religión es lo mismo. No hay nada que exista sin que antes haya sido en la mente de Dios. Primero se es, luego se existe. Esto parece claro, ¿verdad? Bueno, pues el existencialismo dice exactamente al revés. Primero se existe, luego se es. Es la contraposición al esencialismo. Los esencialistas creen que se puede conocer el cogollo de las cosas y que la descripción es secundaria es lo que estoy diciendo. El cogollo es que el poeta tenga aquí los versos, que luego los eche fuera, los manifieste, fenómeno, que salga el fenómeno de los versos es secundario. Aunque nunca se manifiesten los versos del poeta, los versos están en el poeta y viven. Las ideas están dentro de nosotros y son vivientes. Esto es el noúmeno. El fenómeno es secundario. Pues bien, el existencialismo, como digo, llevado de la mano de Husserl que decía no, es que el noúmeno no lo podemos conocer, va al fenómeno. Y nos dice esto es exactamente al revés. Primero se existe, luego se es. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay ningún ser antes que el existir. Todo ser que ser es posterior al existir. Retengamos la fase. Si antes decíamos primero se es, luego se existe, ahora decimos primero se existe y después se es. Ejemplos para convencernos. cuando ves un niño que crece doce, trece años, lo primero que le dices es, hombre, te estás haciendo hombre. Te estás haciendo hombre. Y antes que eras. O sea, que tú no eres hombre, ahora te estás haciendo hombre. Le decimos a cualquier persona, hombre, te estás haciendo mejor. O sea, antes no era mejor, se está haciendo mejor. Antes era muy malo, se está haciendo mejor. El hablar popular, dice Heidegger, que es un maestro de la lengua y que ahora veremos enseguida que hay. Estos nos han llamado la atención sobre la palabra. La palabra es sagrada y no se pueden decir palabras tontas y mucho peor palabras malas. Las palabras van con las alforjas llenas. Si van con alforjas vacías no son nada. ¿Cómo que no son nada? Si estamos en lo mismo. Hombre, primero se existe, luego se es. Muy bien. Una palabra que lleva dos alforjas vacías, ¿qué es? Vacía, si no tiene nada más que las alforjas, la palabra, todo es manifestación. No hay burro, hay alforjas. Y si las alforjas van vacías, el burro no es nada. El burro es para trasladar una alforja llena. Entonces, el fenómeno tiene mucha importancia. Todo es fenómeno, todo es existencial, como vamos a ver en el sitio. Bueno, primero se existe, lo que se es, el habla popular tiene la ventaja de que sabe existencialismo sin saberlo. Te estás haciendo hombre es de lo más perfecto que se puede decir. Porque los hombres se están haciendo, todos, todos nos estamos haciendo, menos aquellos que no se están haciendo. Que eso sigue más triste. Pero es como ya se entienden en seguida las cosas. Una vez metido en el carril del existencialismo vas entendiendo. Las palabras son sagradas y hay que usarlas cada una para su cosa. Por tanto, Heidegger decía siempre, cuando alguien entiende mi vocabulario sabe todo lo que quiero decir. El vocabulario, no ya la filosofía del contenido, el vocabulario. Cuando sabes cada palabra lo que significa, ya sabes la ciencia. Exámenes de finales de curso sobre una palabra. Gewürfenheit, que decía él siempre, explícame esto. Gewürfenheit es un sustantivo fabricado por él sobre el verbo werfen, además significa arrojar. Gewürfenheit significa el estado de haber sido arrojado. Gewürfen es el participio. Gewürfenheit es el sustantivo sobre el participio. Arrojadez o algo así. Fijarse. Bueno, pero eso tiene mucha importancia porque, claro, es un sustantivo sobre un verbo. Ya está dicho. Es que todo lo que es sustantivo lo es sobre un verbo. Todo deviene y se llega a ser sustancia después de existencial y después ser. ¿Lo ves? Gewürfen es un verbo. Eid es un sustantivo. Gewürfenheit. Pero todo aquello que es algo, si es algo, es después de un camino de devenir. Existencialismo significa que la vida no es un sustantivo, es un verbo. O sea, lo decía Empedocles, no, no era Empedocles, uno de los filósofos griegos. Todo es devenir. Heráclito. Todo es devenir. Todo es correr con el río de la vida. Bueno, vamos al existencialismo. Palabras, empecemos por ellas. Existir, ¿qué significa? Para entender lo que significa existir, que es la palabra que da sentido y nombre al existencialismo, hay que poner por debajo esta afirmación primero se existe luego se es o en consecuencia nada es que no haya existido antes o de otra manera el único camino para ser es existir. El verbo engendra el sustantivo y no al revés. Los esencialistas dicen el sustantivo engendra el verbo. No es verdad, es el verbo el que engendra el sustantivo. El tiempo engendra el ser. Esto por debajo vamos a la palabra. Existir. Es curioso que la palabra es tan importante que Heidegger la, bueno, como el nombre no lo he puesto por si alguno no conociera el nombre de aquí. Martín Heidegger hace cuatro años que murió. Los esencialistas sus discípulos viven todos por ahí. Existir. Él lo usa en alemán y siempre dice existieren. Es una palabra que no existe en alemán. La ha inventado él. No es el Dasein de que habla él también, el Sein que muchas veces es existir, sino que coge la palabra del latín existieren. Existere. Existir. ¿Qué es? En primer lugar, como estamos en antropología y en fenómeno antropológico en manifestación, hay que hacer historia. Por tanto, el existir no se puede entender sino sobre una línea de historia, de la historia del fenómeno de la creación. La historia nos enseña que las cosas creadas están sobrepuestas de forma que se necesitan y se postulan una a la otra. Si ponemos en el peldaño más bajo, como base de todo el mundo material, fíjense que bien nos viene lo que decíamos antes, nos encontraríamos con que la materia a nivel inferior es piedra, por ejemplo, mineral. Este es un mundo que es la base. De forma que sin este mundo que es el peldaño del vegetal, no existiría. no puede haber vegetales sin materia. Los pinos no se siembran sobre pifos, se siembran sobre la tierra, sobre el mineral. Y el vegetal a su vez sostiene por encima el animal. Son los reinos de la naturaleza de que hemos hablado tantas veces y que hemos estudiado tantas veces. Lo importante es que en mi historia se engendra un peldaño que dura miles de millones de años. Este peldaño a su vez sostiene o engendra el vegetal que también dura, se perfecciona y adquiere infinidad de posibilidades a lo largo de millones de años hasta que al final emerge, aparece sobre él el animal que se apoya sobre él. Y lo importante es que cuando cada uno de esos peldaños ha engendrado al otro que se apoya sobre él y le necesita, el peldaño queda aquí como un mojón, como historia de la historia, como diciéndonos el animal que tú admiras tanto ha pasado por aquí, sin esto no habría animal. El vegetal que tú admiras tanto se sostiene sobre el animal. Podríamos pensar, dice Heidegger, que en historia cada adquisición se come la anterior como pasa con el hombre muchas veces. Cuando has superado la infancia te la comes la infancia, no te llevas el niño contigo, sino que ya eres el hombre maduro. Pues no, en la historia no, en la historia lo material engendra lo vegetal, engendra lo vegetal, lo material no se subsume en lo vegetal, no queda sumido, absorbido en lo vegetal de forma que ya queda como única realidad lo vegetal. No es así. Y lo vegetal es cuando engendra lo animal no queda absorbido en lo animal de forma que el animal tiene ya dentro de sí el mineral vegetal, que lo tiene, el animal vive sobre ellos y está constituido por ellos. El animal es mineral y es vegetal. Pero además de que lo es, lo sabemos por su anterioridad, por su prehistoria. Es que antes, no es que lo mineral nos da testimonio de sí a través del animal que es mineral, sino que el animal que es mineral está diciéndonos que el mineral que todavía persiste, a pesar de que ya hay animales y vegetales, es la etapa anterior por la cual él pasó y desde la cual él llegó a su altura. Tenemos otra vez la dialéctica, por tanto, de una flecha que de una forma discontinua crece, lo sabemos hasta ahora. Bien. estas etapas de la evolución general del mundo del cosmos se pueden poner filosóficamente en este sentido. Podríamos decir que la materia está aquí. Esto se llama Dasein. está aquí. Este es el verbo que le pondríamos. Por tanto, vamos a ver, la cuestión es terminológica y verán ustedes qué bonito es. Noten que aquí hay una cosa muy importante que también supraya mucho a Javier y es la sorpresa de la vida. Si ustedes intentan subir esta escalera que tiene un último peldaño que todavía no he puesto aquí que es el hombre, evidentemente que es más que el animal porque es pensante ya porque es un oúmenón. que es un oúmen.